Antes de continuar con la competencia, comentábamos que estábamos enlazados con Mario Iribarren. Aló Marito, ¿cómo estás? Aquí, recito, aquí todavía sigo acá. Oye, ¿extrañas combate o no? No tienes idea de cuánto, de verdad. Yo todos los días lo veo, no me pierdo por nada. De 6 a 8 estoy pego a mi televisor. Me imagino que el jefe estará haciendo algo para que vuelvas o no, eso lo sabremos en todo caso más adelante. Pero todos sabemos que tú eres uno de los mejores competidores de ambos equipos, ¿ah? Y que tal vez les podría dar algunos consejos acá al equipo rojo, porque como te has dado cuenta, algo está pasando con ello. Y creo que tiene que ver con una cuestión de actitud. Sí, hace poco escuché lo que dijo Cristian. Y es muy cierto, da pena recalcarlo, que muchos, como tú lo dijiste, combate lo ven como el recreo del colegio, ¿no? Y a veces no le ponen las ganas necesarias. Entonces, creo que de alguna manera mi salida, si bien perjudicó un poco el equipo, hay que verlo por el lado positivo. Ha servido para darnos cuenta que hay otros competidores que también tienen las cualidades para sacar adelante el equipo, ¿no? Quiero resaltar al casa del Zumba, por ejemplo, que hace un rato jugó un post en red y lo hice increíble. Quiero felicitar a la China y lo hice ayer por WhatsApp cuando pasó pasarela doble. China me quedó sorprendido lo de rápido que hiciste y demuestra mucho el progreso que has demostrado. De verdad estoy orgulloso a ustedes. Y quiero decirles, chicos, que en estos momentos es en los que hay que estar más unidos y mantener esa fuerza y ese temple y esas ganas de salir adelante. Yo los extraño con todo mi corazón y quiero regresar. Pero si les digo algo, no me gustaría que cuando regrese tener de nuevo toda la responsabilidad o que me tiren todo el paso encima. Quiero serles sinceros. Bueno, esa situación durante muchos meses me llevó a estar enfermo y ya no lo sabes porque te lo comenté. La semana pasada había un punto en el que ya mi agotamiento físico y mi cuerpo no me daban más. Y se vio reflejado mucho en mi estado de ánimo, en mi actitud y en mis acciones. Creo que mi mal comportamiento fue parte de toda la presión y el estrés que tenía encima. Así que, chicos, como dice Cristian, es una actitud, sáquense la mugre, combate. Es como una guerra y nosotros tenemos que dar hasta el final y... Creo que acá podemos entender entonces y el equipo rojo más que nunca, tus momentos de repente de frustración. Porque muchas veces me da cólera que yo me esfuerce y muchos del equipo rojo no hagan lo mismo. Cristian, ¿qué le puedes decir a Mario? Para mí sigue, para mí es como un hijo, lo quiero un montón. Espero que regreses pronto porque tu actitud se contagiaba también y mucho aprendí de Mario. Mucho aprendí de cómo manejaba las cosas y me parece una persona increíble. Así que Mario, el rojo, te extraño un montón. Yo como capitán te necesito para que sigas enseñando y enseñándome de manera continua. Mi querido Mario, hace un ratito todo esto empezó a raíz de un comentario que hizo Mario Hack hacia el equipo rojo, ¿no? Mario Hack dijo, si quieres, lesionamos o jugamos con los peores competidores para que estén al nivel del equipo rojo. ¿Qué le tendrías que decir tú a Mario Hack en todo caso? Nada, decirle que siempre está bueno mantener un poquito la humildad, ¿no? Y la soberbia está de más. O sea, el equipo rojo en tierra está pasando por un mal momento. Pero no te olvides que el equipo rojo un poquito ganó la segunda temporada. Así que... ¡Au! ¡Au! No se puede decir que no se puede decir que nadie discute eso. Pero... Siempre humildad, Mario, ante todo. No hay que borrarse las gracias ajenas ni el mal equipo que está pasando en el equipo rojo. Mi querido Mario Hart, ¿algo que contestar? Nada, desearle que regrese pronto. Sabemos que su equipo lo necesita bastante. Como dije, no es un tema de que me falte humildad. Es un tema de tener un poquito más de correa. Acá yo creo que el que se pica pierde. El rojo, todos los integrantes del rojo saben cuánto los respeto, cuánto los quiero. Todos somos una familia acá. No solamente estamos juntos lunes a viernes, sino sábados y domingos también. Y es una broma. Y hay que... Yo creo que hay que tomarla como tal, ¿no? Muy bien. Este, mi querido Mario. Una pregunta, Maricito, quería hacerme a Mario. Oye, Mario, ¿de qué depende que...? Esta es una pregunta en realidad para ti, porque tú me lo mencionabas hace un rato. Yo estuve conversando contigo la semana pasada y conversamos un ratito. ¿De qué depende que vuelvas al combate? Yo sé que hay un tema de una suspensión por parte del jefe, pero creo que también tiene que ver un poquito con... contigo. ¿De qué depende eso? Me gustaría también saberlo a mí, Maricito, de verdad. Yo, es cierto que el día que me suspendieron me fui muy molesto. Ese día no llamé a nadie, no hablé con nadie, me desaparecí. Recién el lunes me puse que yo en contacto con la producción y les pedí para poder ir a conversar, ¿no? Para ver de qué manera se iba a arreglar mi situación, si es que iba a regresar, si es que no lo iba a regresar, de qué dependía. Creo que también fue parte de mi error, ¿no? Como te digo, me fui, me desaparecí, no llamé y nada, ahora ya... Bueno, en todo caso, esperemos que esto se solucione pronto porque tienes un equipo que te está extrañando. Vamos a ver en qué queda tu conversación con el jefe, eso lo veremos en todo caso más adelante. Gracias, Marito. Te mandamos un fuerte abrazo.